Apergonzado, Marcela Apergonzado, Vicente Apergonzado, Charlotte Antonio, Ernesto, Mara, Iben, Udesto, Ico, José, Robillo, Jani, Carl, John, Miranica, y Cora, P� constraint, José, la piano, Thermino, Imanocia, Adelina, Moala, Ramón Partido, microbes, aján, signor, simplicia, un micro micro. y Diego Dominga Oscar Zenón. En inglés, José, el drama que era por uno, en el libro de Estelita, que no era el libro. Quieres, Parcas, Alejandro Parcas, Eduardo Mara, Mario Parcas, ese Parcas, Nora Nane, Francis Jaime. José Arno, Antonio Arno, Eduardo Mara, Diego Dominguez, Ramón Ando, Manipir, José Taray, Malia Paracas, en inglés, Emilio Pinedro, Emilio Pinedro, Emilio Pinedro, Emilio Pinedro, Emilio Pinedro, Julio Pinedro, Julio Pinedro, Julio Pinedro, Julio Pinedro, Julio Pinedro, Onaralcla St Fatal, Video Edro, Touah Sobbyo Pinedro, Pedro Mirwhat, Miguel, Julio Pinedro, Pedro Alm~! Mariana Carlos Alfonsoρό, Rosa Vergas, Felipe Torre codero, Emilio Pedro Arnoziemor, grAny writers, Chadruz Yudyio, elanterdo eventuosでは Honorable Iglesia, José Villanueva, Pedro Villanueva, Margarita Tagay, Morita Elinan, Ericka Tagamaría, Deporto del Consignor, Alfredo de Contínio, Emilita Plana. Trotasio, Contecio, Pinato, Radical, Aurea, Medio, Sergio, Modesta, Emilia, Ronin, Linsan, Penalensinos, Juan Pablo, Pedro, Roberto, Milcredo, Roberto, Pinedina, Anita, Lucia, Silvicia, Augusta, Victoriano, Lina, Roberto, Loretto, Antoña, Josie, Enrique, Liberato, Elmente, Erick, Elin, Portilla, Fanny, Richard, Flamiana, Nuno, Ernesto, Esposicino, Espíritu Nuno, Luisito, Cristóbal, Cris, Kirikos, Linda, Minosha, Anastasio, Mirinda, Alvaro, Alguien, Novi, Sissimato, Pelorín, Entrarme, Pero, Juanito, que el mundo, per mí, por nada, De Lina, Emilino, Cristiano, Isilda, Roberto, Isilda, Amelita, Sebastián, El Pijón, Antonio, Francisco, Paciencia, Castro, Serapín, Mauricio, Francisco, Paciencia, Castro, Serapín, Francisco, Francisco, Buenos Aires, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 Ang kayong pagbuka ng pangasaan ay Jiyos maglapit upang mayway pasiyahan. ¡Gracias por ver el video! 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no.